Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo pasar de una Activity o pantalla a otra Activity en Android y pasarles datos de una a otra. Para ello he creado un proyecto, le he puesto de nombre EjemploActivity. Esto es lo que tenemos de inicio. Y vamos a hacer algunos cambios. El TestView lo voy a cambiar y voy a poner un EditText. Lo ponemos aquí. Este TestView lo quito y este EditText lo voy a situar aquí y aquí. Voy a agregar un botón que es el que hará que pasemos a la segunda actividad y lo voy a situar debajo del EditText. Lo tenemos. EditText lo voy a dejar igual y el botón le voy a poner Actividad 2. Como solo tenemos dos elementos, no le voy a cambiar los ID. Lo voy a dejar tal y como está. Pasamos al código. Vamos a crear las variables para enlazar el botón y el EditText. El botón lo vamos a enlazar aquí. Este es igual. EditText. Cerramos el botón y hacemos lo mismo con el botón. botón, botón, igual, botón, findViewById, r.id. punto Creo que era botón. Vamos a asegurarnos en el xml. botón, botón y EditText, correcto. Ya lo tenemos enlazado. Y ahora lo que voy a crear es un método al que llamaré desde el botón. Que se va a llamar public void Actividad. Le vendrá de un View. Y abrimos y cerramos llave. Pulso Alt, Intro para importar. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a crear una intención. Un Intent. Igual a New. Intent. Le pasamos el contexto que es esta actividad. 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 .class. Que ahora la crearemos. Y le pasaremos un dato. Que lo vamos a coger. Se llamara nombre. Esto va con clave.Valor. Lo cogeremos del edit text, getText.toString, para pasarlo a cadena. Cerramos con punto y coma y abrimos la actividad. Cerramos con el nombre que le vamos a dar a la actividad. Vamos a crearla. Para ello nos venimos aquí a Layout. New, Activity, Empty Activity, Actividad 2 y le damos a Finish. La tenemos creada, venimos al código de la actividad 1 y ya vemos que esto que lo teníamos en rojo y ya se nos ha cambiado. Venimos a XML de la actividad 2. Y le vamos a poner un edit text. Un test view, perdón. En el que mostraremos el nombre que nos llegue desde la actividad. Y pondremos también un botón que cerrará esta actividad. Lo enlazamos horizontal y verticalmente. Vale. Actividad. Este botón nos lo hemos hecho el onclick, la actividad 1, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner onclick, actividad. Ya cuando lo pulsemos irá directamente a esta parte del código. Vamos a generar el de la actividad 2. El test view no va a mostrar nada en principio. Y el botón este le vamos a poner volver. Nos venimos al código. Y generamos las variables para los widgets. El test view, tv, y el botón, vete. Vale. Los enlazamos como hemos hecho con los anteriores. Tv, igual, a text view, find view by id, r.id punto, text view, y el botón, vete, igual, botón, botón, vete, igual, botón, vete, igual, y el botón, vete, igual, botón, vete, igual, botón, vete, igual, builder, blatura, Ahora le pondremos que recoja el dato. Para ello, cogemos un bundle que es donde nos vienen los datos y vamos a poner bundle igual a get intent punto get extras cerramos punto y coma string nombre será igual a bundle punto get string y cogemos la cadena que nos llega nos llegaba con la clave nombre punto y coma y se lo pasamos al test view tv punto set text nombre vale y ahora vamos a crear el método para volver public void volver view v abrimos y cerramos llave y ponemos finish pues ya tenemos el código preparado vamos a ejecutarlo y veremos si se ejecuta correctamente o da algún tipo de error pulsado aquí el botón que es como el play está preparando el código nos indica que ha tenido éxito vamos a poner aquí nuestro nombre le damos al botón actividad 2 y correcto volvemos vamos a poner otro nombre le damos a actividad 2 correcto para ver también algún cambio vamos a coger y en actividad 2 vamos a buscar aquí el background y vamos a poner un color rojo y al botón le vamos a hacer lo mismo le vamos a poner un color como verde background vamos a ver cómo era el código era background color vale color descolor le vamos a poner este primary dark vamos a ejecutar de nuevo el código ponemos aquí otra vez el nombre le damos a actividad 2 vamos a hacer algunos cambios aquí por ejemplo estaba así en F vamos a cambiarle y en este cuadradito podemos elegir también los colores vamos a poner este vamos a ir cambiando aquí vamos a cambiar también este color pongo un 0 para que salga el cuadradito vamos a poner este color vamos a poner cosas llamativas este lo vamos a cambiar también y vamos a ver y vamos a ver cómo va quedando vale ahora que ya está un poco más llamativo vamos a comprobar el cambio de pantalla para que se vea más claro aparte de del nombre que aparece tenemos aquí otra vez el emulador y aquí está vemos más claro cómo cambia de una pantalla a la otra vale pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades muchas gracias gracias